La pista La Nopalera de San Antonio de Lacal se engalanó a recibir a más de 40 pilotos que participaron en la quinta fecha del campeonato estatal Enduro 2014. Los amantes de los caballos de acero disfrutaron segundo a segundo los desafíos que el trayecto les tenía a los pilotos. Adrenalina y pericia fueron los factores claves que emplearon los participantes, pues el camino no fue nada fácil. Las personas que se dieron cita en esta comunidad conurbada a la capital oaxaqueña se fueron satisfechas, ya que los pilotos dieron un buen espectáculo deportivo. De esta manera, se llevó a cabo esta serie de un total de siete y se espera que la última fecha de este campeonato se realice en las costas oaxaqueñas. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.